¿Qué es el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo? El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Muy buenos días, agradecer a la Presidenta, al Secretario, a los compañeros del Cabildo por su disposición para apoyar este exhorto en el cual estamos pidiendo o exigiendo de manera respetuosa al gobierno del Estado para que por medio del Instituto de Movilidad aplique la ley. La ley de movilidad del Estado de Quintana Roo, en sus artículos que ya mencionamos, en el 60 y 117, establece que todas las unidades de transporte en su modalidad de taxi deben de llevar tanto un tarjetón de identificación en el cual estamos proponiendo que sea pegado en la puerta de abordaje o que lleve obviamente muchas medidas de seguridad para evitar que sea falsificable. Y además, también la ley dice que todas las unidades deben contar con GPS. Estas medidas que ya vienen en la ley y que lo único que estamos haciendo es pidiendo que se aplique la ley, pues van a ayudar mucho a que los compañeros taxistas puedan prestar un servicio de calidad y además a que sea un servicio más seguro. Y pues agradecer por su apoyo.